Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial desde la ciudad de Bogotá. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y en esta entrega de grandes artistas para todos ustedes, les traigo a Penchi Castro, cantante de la música Vallenata. Él, en una entrevista que nos ofreció hace siete años, nos contaba pormenores de un trabajo musical que a continuación estaremos hablando de él. Luis Carlos Farfán, su acordeonero, también está invitado en esta entrevista. Bienvenidos, canal OZ Producciones. No olvides suscribirse. Y gracias por la sintonía. Mi hermano, buenas noches por la oportunidad que nos brinda. Estamos muy dichosos de compartir con todos tus oyentes y presentarles nuestro nuevo álbum, Vallenatos del Alma. Muy bien, Penchi. ¿Y qué trae Vallenatos del Alma? ¿Éxitos de qué años? ¿De qué décadas? Bueno, trae una diversidad de canciones muy importantes que fueron éxitos en los años ochenta, donde nosotros damos nuestro cariño en cada canción que interpretamos. Y, bueno, vienen canciones como Nido de Amor, Dime Pajarito, La Parranda para Amanecer, Simulación, que es el objetivo nuestro, les decidí. Y muchas canciones hermosas que sé que la gente les va a llegar al alma. La mayoría de estas canciones fueron éxitos, si no todas, ¿no? Yo pienso que todas, todas. Todas canciones. Esas canciones siempre te van a transportar a ti el tiempo de ese momento, cuando tú estabas enamorado, cuando uno se enamoraba. Y eso es lo que queremos con este nuevo álbum, mostrarle un nuevo sonido a la juventud y mostrarle, mira, este es un Vallenato especial. Así es. ¿Homenaje a compositores o a intérpretes o a los dos? No, no. Homenaje, yo pienso que es homenaje a la música Vallenata. Homenaje al género. Pero, por supuesto, hay unos artistas con quien uno se identifica, como el caso de Oroñate, que es primo mío, que siempre había querido tener la oportunidad de grabar una canción con él. Aquí lo hicimos. Como el caso de Dios me diría, que es un ídolo de la música Vallenata, un ícono. El caso de Poncho Zuleta. Está el caso del inmortal Rafael Orozco. Entonces, yo pienso que Beto Zabaleta. Reunimos aquí un sinnúmero de cosas muy importantes para brindarle al público Vallenato. Ahora, ¿qué nombre a Beto Zabaleta? ¡Qué gran intérprete! ¿Y cómo se sintió grabando con este hijo de la Guajira? Oye, pero eso es que he sorprendido. O sea, para mí Beto Zabaleta ese día dejó su corazón, dejó su alma ahí. O sea, me sorprendió mucho porque... Su calidad interpretativa. Para mí, es uno de los mejores intérpretes que tiene la música Vallenata y el cual respeto mucho y admiro mucho. ¿Estamos de mora de hacerle una homenaje a Beto Zabaleta? ¿De verdad que sí? Bueno, yo pienso que sí, hermano. Yo pienso que él es una persona que se merece todos los homenajes del mundo. Aquí interpretamos una canción a Du en este CD. Yo tuve la oportunidad de invitar a cinco colegas que son, pues, muy amigos míos. El caso de Jorge Celedón, el caso de Peter Manjarré, el caso de Martín Elías, por supuesto, Jorge Oñate y ahí está el hijo de la Guajira, Beto Zabaleta. Lloraré con Penchi Castro y Beto Zabaleta. También nos acompaña Luis Carlos Farfán, el acordeonero de Penchi Castro. ¿Qué tal, Luis Carlos? Bueno, mi amigo, muchas gracias. De verdad, muy contento por la oportunidad de poder lanzar Los Vallenatos del Alma. Luis Carlos, háblanos un poco de sus inicios musicales. Bueno, yo vengo de una familia musical del pueblo de Urumita, Guajira, donde ya muchos saben que han nacido muchas personalidades del folclor vallenato. Bueno, mi inicio en la música fue en los años 98, 99. Comencé grabando con grupos en la costa, como La Pandilla y El Vallenato, Rafael Santos Díaz, Fabián Corrales. Comencé primero haciendo arreglos musicales, ya después, a nivel de grabación, yo con artistas como Los Chichis Vallenato, Penchi Castro. Ahorita mismo en mi proyecto, que llevo nueve años con Penchi, bueno, construyendo folclor y dejando siempre en alto el nombre de nuestra querida Música Vallenato. Penchi, ¿cómo se conoció con Luis Carlos Farfán? Llevan ya nueve años triunfando, y qué bueno que lo sigan haciendo. Bueno, nosotros nos conocimos, oye, es raro, nosotros no nos conocíamos. A nosotros nos presentó un amigo de la radio en común, y bueno, se hizo la unión por teléfono. Y nos conocimos allá en el Magdalena Medio, ya viajando para un pueblo, donde íbamos a tocar nosotros. Ahí nos conocimos nosotros, pero bueno, gracias a Dios, me puso un buen compañero, un buen amigo en camino, y ahí íbamos nueve años juntos haciendo música, y damos la alegría a todo el pueblo colombiano. Bueno, Penchi, ¿cómo se ha sentido en los conciertos, con la gente, la precio, el gusto por nuestra Música Vallenata? ¿Por qué este género ya traspasó las fronteras, y nuestra Música Vallenata es muy querida en todo el mundo? El Vallenato es universal, ya es Colombia, ya es nuestra cultura, nuestra identidad. Y yo pienso que, muy contento me siento por todo lo que está pasando, sobre todo porque este género musical cada día crece, 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 y se mete más en el corazón de todos, no de los colombianos, sino de todo el mundo, y ya se escucha Vallenata en todas partes. Y bueno, aquí cuando decidí Vallenata es el alma, lo que queremos es mostrarle a los nuevos personajes que vienen, que vienen creciendo y escuchando músicos de Vallenata, estas canciones bien bonitas, que fueron éxitos en estos grandes artistas, con un sonido más nítido, con unas armonías más identificadas, y por supuesto sin perder nuestra esencia musical, que es la caja, y la guacharaca, y la percusión que siempre tiene, y el acordeón que siempre tiene el Vallenato. Recientemente Penchi se le hizo homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata a un gran juglar, a un gran maestro, a un gran compositor, a un gran cantor. Le hablo a nuestros amables oyentes del maestro Calixto Ochoa. Es espectacular, buenísimo, porque definitivamente es un juglar, estamos hablando de un juglar, y yo creo que los juglares ya son poquitos los que hay, porque acuérdate que el juglar es el que canta, compone y toca. Ya no hay juglares, prácticamente. Y bueno, Calixto Ochoa, se merece todo el reconocimiento desde el mundo, es una persona que le ha dado la vuelta al mundo con sus canciones, y bueno, que más que merecido, que lo que le hicieron es homenaje al maestro Calixto Ochoa. Luis Carlos, bienvenido siempre. Bueno, gracias a usted, y de verdad, muy complacido, y agradecido por esta amabilidad, y porque sé que en buenas manos quedan vallenatos del alma con su apoyo. Penchi, muy amable por estar con nosotros aquí también. Amén, mi hermano, muchas gracias a usted por el apoyo, y por colocar un granito de arena para que este folclore vallenato cada día crezca más. Es Penchi Castro y Luis Carlos Farfán quienes han estado con nosotros aquí, en esta especial del recuerdo. Hace siete años logramos esta entrevista con estos dos grandes de la música vallenata. Penchi Castro y Luis Carlos Farfán en el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse y gracias por la sintonía.